El Club Mission abre de nuevo sus puertas este sábado 12 de julio presentando al residente del Club Space y Nicky Beach de Miami, él es David Thor. David Thor en la fiesta blanca con su cuarta edición, sábado 12 de julio en Club Mission, además tocando DJ Alex Hoyn y DJ Pierre. Primera preventa del 5 de junio al 1 de julio, 2x1, segunda preventa del 2 de julio al 11 de julio, esencial vestirte blanco. Puntos de venta en Ticket Express, llama ya, 487-2042, en los almacenes Azúcar y Azuquita, de Chipichape, Unicentro, Cromocentro, Cosechas Capri, Plaza 80, Local 13, para Info y Palcos, 301-260-2902, invita a Aguila en vivo. ¡Suscríbete al canal!